Una verdadera fiesta se vivió en Valencia. Miles de compatriotas que viven en distintos rincones de España llegaron hasta esta ciudad para compartir junto al presidente Rafael Correa el enlace ciudadano 318. Con banderas tricolores, los compatriotas que tuvieron que emigrar en su mayoría, no por su voluntad sino por la crisis causada por el feriado bancario, manifestaron su emoción por el encuentro con el primer mandatario. Del 2000 estoy aquí, vine por la crisis que tuvimos en nuestro país, muchos gobiernos entraban, se llevaban el dinero. Muchos de ellos ahora anhelan regresar a Ecuador, pues los programas sociales y económicos que ha emprendido la revolución ciudadana van encaminados en favor especialmente de los más pobres. Nuestro presidente nos hace ver que no estamos solos, no estamos desamparados y que parte de nuestras autoridades pueden velar por nuestros, no solamente como personas sino por nuestros intereses como es ahora lo de las hipotecas. Muy muy emocionante porque prácticamente ningún presidente se ha acordado de nosotros y encima él se dirija mucho en todos los enlaces, se dirige mucho a los inmigrantes, a los migrantes pues ya digo, es muy muy emocionante para mí de verdad. Él bien dice que las cosas no están pero color de rosa, pero sí estamos mejor de lo que están aquí en España. Y yo me alegro muchísimo porque nuestro país se merece estar bien, se merece estar bien, ¿por qué? Porque hay gente trabajadora. Estamos demostrando que si trabajamos aquí podemos trabajar en nuestro país también. Son a los 10 años que he regresado y se ven muchos cambios y ojalá siga el presidente que está ahora, pues está haciendo buenos proyectos y a ver si más adelante todos los ecuatorianos que estamos aquí pues volvemos a nuestra tierra. Sí es una dicha, una dicha, un orgullo para nosotros que estamos con él hoy, parece que estoy en mi país ya. Así, los migrantes reafirmaron con su presencia el contundente apoyo que dieron en las urnas al proyecto de cambio que vive el país, para que este continúe de la mano de los que ahora vuelven a tener patria. Adiós, es libre al equipaje, para que hay gente odiarse. Gracias por ver el video.